Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... ¡Suscríbete al canal! Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando una vez más nuestro programa dominical. Queremos llegar hasta todas las familias del Paraguay, hasta todas las familias y los jóvenes principalmente, en este camino de ser emprendedores en nuestra vida. Y justamente lo digo así porque hoy hemos invitado a unos jóvenes del Colegio Monseñor Lazaña. Ellos son del tercer año, ya están concluyendo y por lo tanto quieren compartir con nosotros una experiencia hermosa que han realizado. Es el foro que hicieron del emprendedurismo juvenil. Y es muy interesante también la frase que han utilizado. Dice... Ciencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. Bueno, entonces muy buenas tardes queridos jóvenes. Ya estamos dispuestos para hablar un poco. Entonces si se pueden presentar y así nos conocemos y también la gente ya puede ir entrando en sintonía también con ustedes. Muy buenas tardes padre y a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Fabricio Bea. Primeramente quiero agradecer por la invitación al evento. Muy bien, muchas gracias por venir Fabricio. Bueno, el tuyo. Mi nombre es María Paz Centurión. Soy también compañera de ellos del tercer curso de bachillerato técnico en el contabilidad. Ya. Y gracias por la invitación. Y agradecer también a todas las personas que me están mirando. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver ya esto. Bueno, vamos primero a las chicas y después vamos aquí con él. Muy buenas tardes padre y a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Montserrat Adorno y les quiero dar unas muy buenas tardes y un saludo. Muy bien, gracias Montserrat. Y ahora queremos saludar al padre que ya es muy conocido. Muy buenas tardes padre, muy querido padre Víctor. Con gran alegría estamos aquí con nuestros alumnos para compartir con la teleaudiencia. Muy bien. Entonces, iniciamos este programa nuestro. Queríamos presentar sobre todo una experiencia muy hermosa sobre el foro que ellos hicieron del emprendedurismo juvenil. Entonces, antes de eso queremos ver un poco dentro del carisma y de la pedagogía salesiana, sobre todo en el Colegio Monseñor Lazaña. Por eso está con nosotros también el director del colegio que es el padre Eusebio Lescano. ¿Cómo se toma esta parte, padre, de un foro realizar en un colegio y sobre todo con los jóvenes? Nosotros, nuestra propuesta educativa es justamente como Don Bosco quería darle protagonismo a nuestros estudiantes. Ya lo hacemos eso desde el nivel inicial. Ahora estamos implementando una salida pedagógica donde los chicos mismos van haciendo sus diversos trabajos y experiencias a partir de las distintas salidas que van haciendo en lugares y por el área que en la clase con los docentes están haciendo. Eso pasamos al nivel del tercer ciclo donde están los adolescentes y luego a nivel medio con nuestros jóvenes. Sabemos que Don Bosco fue un gran pedagogo por algo, lo hicieron doctor en educación. Don Bosco con su gran sistema educativo, él quería justamente formar a sus jóvenes en tres, en un trípode, en tres aspectos fundamentales, cuál es el sistema preventivo, la razón, la amorevoleza y la religión. Entonces, esa palabra amorevoleza es una palabra italiana que se traduce en el cariño, en el trato ameno, cordial, familiar. Entonces, eso se resume después en un lema que es formar honrados ciudadanos y honestos cristianos. Entonces, honrados, porque eso es lo que nuestra sociedad necesita, la comunidad en el país necesita de gente honesta y de cristianos que vayan dando ese sentido trascendente también a la vida de cada ser humano. De lo contrario, van a quedar en esa dimensión puramente horizontal y el ser humano es un ser también de trascendencia. Don Bosco fue genial en eso y con estos trabajos estamos dándole a ellos también involucramiento para que ellos se involucren. Y realmente este segundo foro fue todo un éxito porque ellos mismos, a partir de su trabajo en aula, empezaron el proceso para llegar a una feliz culminación con el foro realizado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre Eusebio. Y vamos a hablar entonces ahora ya con los jóvenes directamente. A ver si nos pueden explicar, quién nos puede explicar. Comencemos un poco en qué consiste verdaderamente o en qué consistió el foro. El segundo foro de emprendedurismo juvenil es la continuación, es la segunda edición del primer foro del primer foro que se estuvo realizando en el año 2017. Fue la organización de los alumnos de la promoción 2017, tercero BTC de nuestro colegio. Y nosotros nada más, al ver el éxito y el interés de los jóvenes, nosotros quisimos dar continuación a esta experiencia. Ya, o sea, esto pudo haber terminado el año pasado. Sí, pero nosotros vimos el interés que... O sea, que valió la pena. Exacto. Vimos que causó un interés profundo en los jóvenes y nosotros quisimos continuar esa linda experiencia. Ustedes participaron el año pasado del foro que organizaron los compañeros. Así es, nosotros ya vimos cómo fue la organización y todo. Y eso les gustó. Bueno, y vamos un poco a saber también el objetivo. El objetivo, en qué consiste verdaderamente este foro, o sea, a dónde estaban apuntando. Bueno, el principal objetivo de este foro fue obtener un ambiente en donde nosotros podamos desarrollar nuestra autonomía como alumnos y a la vez una actitud ética, ¿verdad? Y también poder implementar todos los conocimientos que nosotros adquirimos de las diferentes materias académicas. Vos tocaste un tema ahí muy delicado, el aspecto ético. ¿Cómo eso, cómo objetivo ustedes pusieron dentro del foro y de los panelistas? Porque muchos de ellos hablaron, ¿verdad? Del aspecto ético. La actitud ética, así es. Nosotros tuvimos nuestra disertante que su tema específico fue la actitud, la ética empresarial. Ya. Y nosotros, el día de mañana, en nuestro futuro profesional, vamos a estar con nuestros compañeros de trabajo y nosotros debemos de tener un conocimiento ético sobre cómo relacionarnos con los demás y el trabajo en equipo que eso implica. Claro. Bueno, vamos a seguir un poco aquí a ver quién de ustedes me quiere responder a esta otra preguntita, ¿verdad? El proceso, o sea, el cómo fueron realizando esto, o sea, cómo fueron preparando. Porque este ya es el segundo año, me dicen, ¿verdad? Entonces ustedes, de cierta manera, ya como que están copiando después de haber escuchado a otros compañeros que el año pasado lo presentaban muy bien, ¿verdad? ¿Qué proceso ustedes hicieron en este año? El proceso se inició en mayo de este año, del corriente año, implicó en realizar todas las tareas asignadas para que la organización sea un éxito. Se llegó a cabo desde mayo hasta el día del foro. Realmente fue un desafío que nos planteó nuestra profesora Cristina Arguello. O sea que ustedes, en ese proceso, ¿qué es lo primero que hicieron? Ustedes comenzaron, se reunieron, hablaron, buscaban el tema, o primero luego se pusieron las pilas y dijeron, ¿vamos a hacer o no vamos a hacer? Sí, la idea fue de nuestra profesora Cristina. A la profesora, ya. Ella nos dio como trabajo designar el tema, la frase para el foro. Bueno, pero eso ya cuando están haciendo ustedes y están comenzando a trabajar. Sí. O sea, porque eso ya es cuando vos decidís, vamos a hacer. Pero ese, el vamos a hacer, ¿cómo hicieron para decidir? ¿Seguimos o no seguimos? Porque esa fue una experiencia del año pasado. Y ahora, este año, ustedes decidieron darle continuidad, me dijeron recién, ¿verdad? Y cómo lo que hicieron ahora, cómo fue ese proceso para que ustedes digan, che, dale, fuerza muchachos, vamos a continuar. Sí, la verdad es que nuestros compañeros, todos decidimos, nos gustó realmente el foro del año pasado. ¿Por qué no darle continuidad? Entonces la profe nos dijo, ah, bueno, entonces ustedes pueden hacer. Ellas nos planteó y nosotros trabajamos todos juntos para que el foro realmente sea un éxito. O sea, el trabajo fue de nosotros con ayuda de la profesora. Claro. Bueno, y vamos a seguir un poco ahí con Fabricio. ¿Y cuál fue tu impresión un poco mirando así el foro como tal, ya cuando ustedes ya estaban casi realizando, antes del día, todo ese proceso que fueron realizando en su preparación? Y la verdad que a mí me sorprendió la capacidad que teníamos, o sea, que tuvimos al realizar el proceso de organización. Y todos juntos nos ayudamos, nos enseñó bastante sobre el trabajo en equipo, la organización y dirnos responsabilidades. Todos eran responsables, pero no había alguno que quería medio rabonear por ahí. No, todos ayudamos y pudimos... Asumir su rol, cada uno, hacía lo suyo. Pudimos concluir con éxito desde el foro. Claro. Bueno, muy bien. Así entonces estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con estos jóvenes que realizaron en el Colegio Monseñor Lazaña el segundo foro y este el primero, ¿verdad? De Emprendedurismo Juvenil. El lema es muy interesante. Experiencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con los jóvenes también del Colegio Monseñor Lazaña. Ellos ya están prácticamente culminando todo el ciclo formativo. Ahora tendrán que ir seguramente a la universidad. Después ustedes también pueden decirnos un poco de eso que tienen como proyecto. Pero ellos han realizado y este es el motivo de nuestra reunión, de nuestro encuentro hoy aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ellos hicieron el foro de Emprendedurismo Juvenil. Experiencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven emprendedor. Pero entre ellos tenemos a tres nuevos jóvenes que se integraron, ¿verdad? A nuestro grupo con quienes también vamos a ir conversando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Primero que nada agradecerle por la invitación. Y mi nombre es Ayelen Closa. Soy del tercero bachillerato técnico de contabilidad del Colegio Monseñor Lazaña. Muy bien, gracias Ayelen. Entonces la conocemos. Aquí vamos a ver un poco el segundo que se está también integrando a nuestro grupo. ¿Tu nombre? Buenas tardes, padre. Mi nombre es Nabuel Ojea. Vengo a acompañar a mis compañeros y a agradecerte la oportunidad de estar aquí. Y eso. Bueno, muchas gracias Nabuel. A ustedes sí que yo les agradezco que participen aquí en este programa nuestro. Que es de ustedes al final de cuentas. ¿Verdad? Jóvenes para los jóvenes en familia. Y tenemos aquí a otro también que se integró ahora. Muy buenas tardes, padre. Y también a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Dante Fariña. Alumno del tercero BTC del Monseñor Lazaña. Ya. Bueno, entonces todos estos jóvenes que ustedes ven aquí con mucha alegría. Vos ya te presentaste. Ya te conocen demasiado. Todo el mundo para Bayora. Y juvenil. Entonces, queremos continuar reflexionando con ellos sobre esta hermosa realización del foro que han hecho. Algo muy interesante porque el director mismo también nos decía. Y después los mismos jóvenes nos hablaban dentro de este estilo y esta pedagogía de Don Bosco. Que los mismos jóvenes puedan tomar la iniciativa y llevar adelante una de estas actividades. Y sobre todo porque ellos ya están dejando el colegio y ahora tienen que lanzarse ya a la universidad y al mundo también del trabajo dentro de poco. Entonces, yo quisiera todavía conversar con ustedes. A ver, Dante. Vamos a comenzar un poco contigo. Ya que estuviste también muy metido, ¿verdad? Como todos los compañeros. Escuché. ¿Cómo hicieron para dividir ustedes los trabajos? O sea, la preparación. ¿Cuántos grupos? ¿En qué consistía? ¿Apobio la mitad? ¿Alguno medio raboneaban? A ver, ¿cómo fue todo este emprendimiento? Y primeramente se eligió por mayoría a los dos coordinadores del foro. Y luego de ellos se desprendieron. ¿Quiénes eran? ¿Está alguno de ellos? Ella es una presente. ¿Ah, sí? ¿Vos vivieras una? ¿Ya? Entonces, de la ídolos y nada. El otro compañero, Fabricio Franco. ¿Fabricio? Sí. ¿Vino también él, Fabricio? No. No. Porque aquí había un Fabricio, ¿verdad? El que participó anteriormente. Luego de ellos se desprendieron los departamentos, en los cuales están los de recibimiento, de invitaciones, inscripciones, marketing, logística, auspicios y de tesorería. En los que cada uno cumplieron sus respectivas funciones. Ya. ¿Pero cuántos son en total ustedes? ¿Cuántos jóvenes estuvieron ahí? 31. 31. 31. Los 31 todos estaban divididos. ¿En cuántos grupos entonces dijiste? ¿Siete? ¿Siete? Siete grupos, ¿verdad? Bueno, después yo tengo que hablar con ese grupo de auspiciantes. A ver si son emprendedores, ¿verdad? Bueno, y después, ¿y cómo, qué iban haciendo? ¿Cómo iban preparando? ¿Cada uno iba preparando eso, Dante? O más o menos, eso ustedes ya tenían todo en un plano general y cada uno asumía nomás ya una responsabilidad. No, y claro, y cada uno, como dijiste, iba asumiendo una responsabilidad. Cada uno tenía sus objetivos, cada grupo tenía sus objetivos, los cuales había que cumplir, los trabajos a realizar para la culminación del foro con éxito. Claro. Bueno, y ahora un poco, Corbon Serrat, a ver, un poco para saber qué es lo que tuvieron en cuenta para la elección de los disertantes. ¿Quiénes fueron? A ver, presentame un poco cuántos temas, quiénes son los que vinieron y por qué, sobre todo, estos disertantes. Bueno, nosotros contamos con la presencia del licenciado Santiago Peña, del empresario Edgar Robinson, de la abogada Natalia Centurión, del artista Bruno Aranda y, ¿de quién me estoy olvidando? Son cinco. Ah, claro, de uno más importante, del deportista Javier Martínez, ¿cierto? Bueno, nosotros tuvimos en cuenta todos los ámbitos que queríamos cubrir, ¿verdad? Y los principales ámbitos fueron el arte, que estuvo hablando Bruno Aranda, su tema fue el desafío del arte en nuestro país, ¿verdad? Porque es algo un poco complicado teniendo en cuenta que en muchas ocasiones esto no tiene una salida exitosa, ¿verdad? Después tuvimos la disertación del deportista Javier Martínez, que estuvo hablando sobre la superación, el compromiso y la dedicación. También el licenciado Santiago Peña estuvo hablando sobre el progreso juvenil en el Paraguay y sobre su experiencia de cómo él alcanzó el éxito. También contamos con la presencia del abogada Natalia Centurión, que estuvo hablando sobre la ética empresarial y sobre el lavado de dinero, contó casos muy interesantes. Y también, ¿quién más? Edgar Robinson. Él estuvo hablando sobre el desafío de emprender en nuestro país, ¿verdad? Porque él, según contó su historia, llegó al Paraguay sin nada y fue algo impresionante, interesante que inspiró a los jóvenes a parar la oreja y a escuchar, a ver, a prestar atención. ¿Monserrat, de dónde él es? De Perú. Ah, peruano. De Perú, sí. Y entonces él vino aquí y se hizo su América, como decía antes de la gente. Ya vino, sí, hace años, está instalado aquí. Sí, sí, más de 20 años por lo menos, ¿verdad? En toda esa cuestión. Bueno, y entonces ahora con respecto, Nahuel, vamos a ver un poquitito con respecto a la respuesta positiva, ¿verdad? Sobre todo a esta invitación, porque esto no fue solamente entre ustedes, ¿verdad? Sino que ustedes abrieron a otros jóvenes también de otras instituciones. Exactamente. La respuesta de los disertantes a participar en nuestro foro fue positiva, porque vieron un espacio en el que podían compartir sus experiencias e inspirar a los jóvenes a lograr sus objetivos, a hacer algo diferente. Y resaltar que tres de estos cinco disertantes son exalunos del colegio Monseñor Lazaña y se sintieron muy alegres de volver a casa, donde iniciaron sus pasos y se mostraron agradecidos por tenerlos en cuenta. Ya. Y con respecto a los compañeros, a otros colegios que ustedes invitaron, ¿qué tal en ese sentido la invitación? Y todos los colegios se sintieron muy agradecidos por tenerlos en cuenta a participar de este foro, porque sabemos que los cupos son limitados, no se les puede invitar a todos los colegios. Ah, ustedes hicieron por cupo. Sí. ¿Cuánto para cada colegio invitaban? Y tuvimos el estándar que era 30 por colegio. 30 por colegio. Pero Salesianito, por ser confraterno a nosotros, tuvo más cupos. No le dijeron palazucos ni nada a Salesianito. No, Salesianito. Y tuvieron un cupo de 73. ¿73? Ay, ay, ay. ¿Y vinieron todito? Vinieron todos. Es más, también estuvieron cubriendo los espacios de música. Y también tuvimos presente a otros colegios salesianos. Algunos no pudieron participar, como el Santa Ana, también vino el Domingo Sabio. Y también otros colegios religiosos, católicos. Claro. Siempre teniendo un poco de prestigio por esa parte. Ah, ya. O sea, un poco, miraron, porque no le podían invitar a todos abiertos, ¿verdad? Exactamente. O sea, ¿qué cupos ustedes tenían así en general? ¿Ustedes pensaron eso? Podemos invitar, no sé, a 500 jóvenes, a 200, a 300. De hecho, que hicimos una medición teniendo aproximadamente 350 espacios. Y de acuerdo a eso, fuimos viendo los cubos para los colegios. Ah, ya. De esa manera. Bueno, Agilene, vamos a conversar un poco nosotros, a ver, con respecto a los disalertantes. ¿Qué tal vio los jóvenes? ¿Estuvieron atentos? ¿Les gustó? ¿Se entusiasmaron? ¿Entendieron lo que se les fue transmitiendo a Agilene? Y la verdad que sí, padre. Los jóvenes demostraron concentración y entusiasmo hacia lo que querían transmitirle a los disertantes. Entonces, y eso, porque suelen decir, ¿verdad? Que los jóvenes no, es que se entusiasman mucho. Algunas veces están ahí medio macaneando y eso. ¿Y qué tal se notó eso o hubo mucha participación, mucha atención? Sí, la verdad que se demostró bastante con las diversas preguntas que ellos hacían a los disertantes. Ya. Bueno, entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo una experiencia muy hermosa. También ustedes están viendo, ¿verdad?, a través de las pantallas del canal y de este programa, cómo los disertantes participaban y tenían también esta interacción con los mismos jóvenes. Yo participé, por lo menos estuve en algunos momentos muy interesantes, muy importantes, y los veía bastante atentos a los jóvenes y también con preguntas claves, ¿verdad? Y esto es lo lindo. Es decir, que aquí nosotros en nuestro país tenemos a muchos jóvenes que tienen mucho interés, ¿eh?, de dar lo mejor de ellos mismos y sobre todo apuntando hacia el futuro. Y ojalá que así sea, ¿verdad? Porque nuestro Paraguay, Peña y Potáñan, Dejañamo, Puan, Agua, Ñicote, Béjina. Y solamente con los jóvenes para el futuro podemos hacer eso. Como el lema de ellos dice, ¿verdad?, experiencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Realmente, piensen ahora, ¿qué es lo que puede pasar horas y horas haciendo, pero realmente no se preocupan de la hora? En el caso, cuando yo me iba a la casa de Cami, los sábados, era así, las 10 de la mañana mío, y después ya eran las 10 de la noche y me decía, che, mi señora, andate ya, me decía. La mañana que pasó mucho tiempo, y era porque me apasionaba. Los procesos electorales están muy marcados por las tradiciones, por los caudillos, por el líder de la zona. Y hablaba con uno, hablaba con otro. Y yo tenía el desafío de a cada agresión responder con una propuesta. Porque yo decía, si soy una persona joven, si soy una persona que viene a un mundo diferente, no puedo venir a hacer lo mismo que los otros. Y cuando me criticaban, yo respondía a una propuesta. Y cuando me agredían, yo respondía con alguna idea. En un equipo de básquet, en un equipo de básquet, escuchen bien, es tan importante el jugador que entra 30 segundos que al que juega 39 minutos y medio. Un partido de básquet dura 40 minutos. Ese jugador protagonista que hace 20 puntos, que su equipo depende de él para ganar, muchas veces, o está cargado de falta, o está cansado, o el entrenador decide que tiene que descansar 30 segundos para darle un plus. Ese jugador que entra 30 segundos, que está preparado, que entiende que su rol es defender esa pelota de la mejor manera, agarrar un rebote, poner una cortina, o simplemente no cometer un error, es tan o más importante que ese que juega 39 minutos. La vida es una competencia, la vida es siempre un desafío a uno mismo y tener que enfrentar el éxito y el fracaso. Y el deporte me ayudó mucho en nuestro partido, muchísimo me ayudó. Que es lo que yo decía siempre, lo digo hasta ahora, yo no puedo controlar el resultado, yo no puedo controlar el éxito, pero yo sí puedo controlar lo que yo hago. Nadie me puede controlar a mí, nadie puede decirme hasta acá poder llegar, salte en las cosas que vos podés hacer. Yo no me pongo el límite. Y literalmente aplané el país, recorrí todo el país, recorrí todo el país, me fui prácticamente a cada rincón de nuestro país. Al punto de que me acuerdo un día estaba haciendo una gira por Paraguay, arranqué a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche estaba dando el noveno discurso. Y ya veía que las luces se empezaban a prender amarillas en el tablero del auto, ya la voz no me salía, ya estaba medio mareado. Terminé el discurso. Me subí a la camioneta, pues sentía la satisfacción que dejé absolutamente todo. Yo no sé si vi el mejor discurso a las 11 de la noche, pero obviamente la gente del departamento sabía que yo venía uno tras otro, acto tras acto. Donde venía hablando. Y más que hablar, escuchaba, porque le pedía a la gente que me hable, que me cuente su inquietud. Entonces tenía esa satisfacción de haber entregado todo. O sea, en un momento sentimos eso, sentimos que lo que estamos haciendo no es, en este caso, valorado. Y que te dicen, o sea, a mí me decían, no, o sea, que no iba a vivir haciendo dibujos. Que no hay trabajo. Pero lo que más me mantuvo fuerte en esos momentos, en el que realmente hasta tu familia, gente que te quiere, pero no te dice de maldad. Te dice porque tiene miedo a que te juegues en el futuro. Pero es por eso, es miedo nomás. Así que no pierdan ustedes el miedo. Si ustedes creen en su talento en el fútbol, seguí ese talento. Y capaz así no se va a... Como te digo, no es que vas a tener un panorama de que vas a ser súper exitosa ya al toque. Pero a la larga va a haber circunstancias que van a vas con mi arte. Pero que capaz ese vacón sea una fuerza para el futuro y una posibilidad mejor. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Son los jóvenes del Colegio Monseñor Lazaña, del último curso, ya del tercero de la media, que están concluyendo. Y que han hecho una experiencia muy interesante del foro de Emprendedurismo Juvenil. Son las experiencias, dicen, que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. Y la siguiente pregunta que queremos compartir con ustedes, María Paz, sobre todo, vamos a comenzar un poco contigo. Si tuvieron algunas complicaciones con respecto a todo lo que fueron trabajando. Por ahí, viste, a última hora alguien te dice, che, ¿sabes que no está funcionando tal cosa? O incluso de los colegios, algunos te dicen, no, nosotros no vamos a poder participar, tenemos examen, no sé. O algunas otras complicaciones así en general. Sí, padre. La mayoría de los colegios dijeron que no iban a poder porque estaban cargados de actividades que tenían exámenes y proyectos. Entonces nos cancelaron, pero la mayoría de los colegios que estuvimos visitando nos aceptaron porque estuvieron muy interesados. También participaron del foro del 2017 que les encantó y que quedaron sorprendidos y querían volver a vivir esas experiencias. Y con respecto a los disertantes, ¿o con ellos no hubo ningún problema? Con ellos no hubo ningún problema, todos estuvieron a gusto. Les encantó, es más, estuvieron agradecidos con nosotros porque dijeron que les parece para ellos grandioso que se les llame porque se sienten interesantes. ¿Y quién se sintió más interesante? ¿Santi Peña o ustedes que le tenían a Santi Peña? Nosotros que le teníamos a Santi Peña. ¿Y cómo hicieron para que venga uno que fue a la cuenta que estuvo ahí? Casi fue nuestro presidente, no sé, lo que sea. ¿Cómo hicieron para conseguir así esos contactos? Tengo una compañera, que ella fue la que contactó, se llama Sol León. Ella tuvo el agrado de hablar con él y nada, se contactó con su secretaria, también la coordinadora Monce. Ella estuvo hablando y se pusieron y les encantó la idea. ¿Ah sí? O sea que les recibió enseguida, sin ningún problema. Les recibió, sin problema. ¿Y qué te pareció así en general cuando estuvo presentado? ¿Qué tema él presentó? Él presentó de los jóvenes, cuál es, cómo interpretar las experiencias. O sea, cómo él fue... Escalando, digamos, cómo fue triunfando. Exactamente, cómo fue su éxito. Ya, hasta llegar después a la política, ¿verdad? Pero sin acentuar mucho ese aspecto, ¿verdad? O sea, más bien de la parte del emprendedurismo, ¿verdad? En ese aspecto. Bueno, vamos a seguir un poquitito conociendo algo más. Dante, con respecto al acompañamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el acompañamiento allí en el colegio? Con respecto a la institución, ¿verdad? Como tal, comenzando con el director, con los profesores. O le decían a usted, che, ustedes quieren salir nomás los de las clases, ustedes no quieren estudiar. O famoso por la cuestión del foro. ¿O no era tanto así? Desde el primer momento en que se decidió seguir la idea del foro del año pasado, hubo una aceptación óptima por parte de todo el equipo técnico del colegio. Y también, más que nada, agradecer a la profesora Cristina Arguello, al padre Eusebio Lescano, y también a todos los padres que nos estuvieron ayudando en este largo proceso para culminar este foro. ¿Y los padres cómo entraban aquí? O sea, ¿cuál era un poco la función específica de los papás? Hubo muchos padres que nos ayudaron en el tema de la decoración del salón, y también en el tema de la candina ese día del foro. Eso en el día mismo. Claro. ¿Y en el proceso también les acompañaban? Sí, también nos acompañaron a ayudarnos a conseguir los auspicios y también algunos disertantes. Ya. Ah, también con eso. Interesante, entonces. Bueno, eso entonces. Y con respecto a la institución, la profesora, dijeron, la profesora Cristina. Sí, la profesora Cristina. ¿Y cómo fueron haciendo este proceso con ella? ¿Ella qué les enseña? ¿Ella, profesora, de qué es? Ella es profesora un poco de ahí, de todas las materias técnicas que nosotros tenemos en el bachillerato. Ya. De contabilidad, de economía, administración y de seminario contario. Toda la parte matemática, digamos. Toda la parte de contabilidad. Toda la parte, exacto. Por eso luego era emprendedurismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poco apuntando a ese aspecto, ¿verdad? De la contabilidad, etc. Por lo menos eso es lo que se escuchaba bastante, y ustedes seguramente que enseguida van a seguir escuchando más lo que fue y lo que significó en la presentación de estos exponentes, realmente exponentes de mucho valor, de mucha calidad. Bueno, y vamos a seguir un poco reflexionando, Agilent, sobre todo, esta experiencia. ¿Cómo les pareció? ¿Ustedes como organizadores les gustó? ¿Ustedes se sintieron bien con esta linda experiencia? ¿Ya pudieron evaluar? Sí, sí, así mismo. El segundo foro de emprendedurismo juvenil fue una experiencia extraordinaria en la que pudimos captar que podemos trabajar en equipo y que nos va a servir para nuestro futuro. Sobre todo eso, ¿verdad, Agilent? Para el futuro. Sí, así mismo. Porque ahora ustedes ya están terminando ya. ¿O ahora recién van a comenzar a trabajar en equipo? No, de hecho que desde el comienzo de la organización de este evento estuvimos trabajando en equipo, que es lo más importante para una buena organización. ¿Y eso, Agilent, qué te parece? ¿Pero a los jóvenes, pero les gusta trabajar en equipo? ¿Algunas veces medio cada uno quiere hacer los suyos? ¿Yo sé todo luego? ¿O es fácil trabajar en equipo? Y en nuestro caso fue fácil trabajar en equipo. Todo el mundo se sintió inspirado en el curso por realizar este evento. Ya. Bueno, entonces así seguimos conversando aquí con los jóvenes que estuvieron organizando este foro de emprendedurismo juvenil. Experiencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. También queremos saber, con respecto a Fabricio, vamos a conversar un poco contigo, el mayor obstáculo. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que ustedes encontraron aquí en la organización? Tuvimos muchos obstáculos. Semanas antes del día del evento estábamos con pruebas parciales, organizando el foro con otros proyectos del colegio, que llegó un momento en el cual las responsabilidades eran bastantes y creo que fue eso la mayor dificultad que tuvimos, llevar a cabo el foro y también nuestra responsabilidad académica. Ya, pero era entonces más bien en este sentido, ¿verdad? De que existían superposiciones de actividades entonces, ¿verdad? Y que demandaban mucha responsabilidad, porque un examen no podían presentar así nomás, ¿verdad? Tenían que estudiar. Había que estudiar y también teníamos, como dije, responsabilidades. Teníamos cosas pendientes para el foro porque ya se acercaba. Y claro. Y se nos amontonaron las cosas. Ya. Y con respecto a las otras instituciones, ellos no presentaban ningún otro obstáculo, ¿verdad? No, la verdad que con las instituciones, muchos colegios estaban con sus proyectos finales, así como dijo mi compañera, y ellos fueron los que no pudieron asistir, pero algunos acomodaron su calendario, postergaron sus exámenes para poder asistir al evento. A la cuenta. Y así que entonces respondieron bastante bien, ¿verdad? A lo que ustedes estaban queriendo ofrecer. Bueno, y así seguimos entonces con jóvenes, para los jóvenes en familia. Nos estamos informando y estamos viendo. Ustedes tienen también en pantalla de vez en cuando todo lo que ha significado ese momento tan lindo del emprendedurismo juvenil que han organizado estos jóvenes. Las experiencias que inspiran al éxito por un Paraguay joven y emprendedor. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. You're the one that I love And I'm saying goodbye Say something, I'm giving up on you I'm sorry that I couldn't get to you And I knew where I would have thought of you Say something, I'm giving up on you Say something, I'm giving up on you Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos con los jóvenes alumnos del Colegio Monseñor Lasagna Que han organizado un foro de emprendedurismo juvenil Y estábamos hablando sobre esta rica experiencia Y sobre la propuesta que ellos han hecho Para ellos mismos dentro de la institución Y también abriendo, decían, algunos cupos Para que participaran otros jóvenes de otras instituciones Y el tiempo vale oro, como decimos The time is, ¿cómo se dice? Golden, golden, ¿eh? Así, ¿verdad? It's a golden, bueno, evite que ustedes saben más inglés que guarani Bueno, y entonces, así nosotros decimos Que casi nuestro programa ya estamos casi finalizando Pero queremos escuchar de estos jóvenes De esta experiencia tan hermosa que han tenido Que nos dejen también su mensaje O sea, el mensaje para otros jóvenes Recuerden que aquí le están mirando otros jóvenes como ustedes Y al mismo tiempo también los padres Muchos papás, mucha familia Por eso es jóvenes para los jóvenes en familia Y así queremos que ustedes dejen un poco De acuerdo a la experiencia Porque ustedes me dijeron que han presentado cinco, ¿verdad? Cinco temas importantes Y mirando un poco a cada uno de estos presentadores De estos que han compartido con nosotros Una experiencia tan hermosa ¿Qué es lo que ustedes captan? Y eso también ustedes quieren transmitir de nuevo A los jóvenes y a las familias Vamos a comenzar aquí con Rodrigo, ¿verdad? Fabricio Fabricio, Fabricio Bueno, yo quisiera rescatar algo que dijo el señor Edgar Robinson Que me gustó mucho Son dos factores para llegar al éxito Uno es el socio y el segundo capital El capital no es lo que comúnmente conocemos como dinero Sino que es la inteligencia Lo que uno tiene en la cabeza y en el corazón Y el factor socio Es la persona quien no te abandona nunca Y es Dios Interesante eso Muy bueno Socio y capital Socio es el que te acompaña siempre Te ayuda, te empuja Y capital no es platita Sino que es inteligencia Mira Che, qué interesante Bueno, vamos a escuchar un poco Ya que vos estuviste luego como organizadora ¿Estás contenta después de todo lo que se hizo? Muy contenta porque después de tantos esfuerzos Y de tanto tiempo pudimos llevar a cabo este evento Que fue realmente un éxito Y yo quiero tomar la palabra compromiso Del tema del señor Javier Martínez Quiero decirle a los jóvenes Que tomen desafíos Que cumplan sus compromisos Que se sientan comprometidos Juntamente con sus desafíos Porque eso es lo que a ellos Les va a motivar Para alcanzar sus éxitos Y sus sueños Y vos estás comprometida Con tu estudio por ejemplo Sí, muy comprometida ¿En serio? Sí Tenés buenas notas ¿Qué estás pensando para el futuro? Después, ahora del tercero Yo quiero estudiar la licenciatura En relaciones internacionales ¿Ah sí? Sí ¿Internacional? Sí Es que es una carrera Que abarca casi todos los ámbitos ¿Ah sí? Todos los ámbitos ¿Te gusta eso? Me encanta Bueno, dentro de poco Entonces ya te vamos a tener ahí Internacionalmente conocida también Bueno, Dante Vamos a escucharte un poco Un mensaje para toda la familia Para todos los jóvenes Sobre esta experiencia tan linda Que ustedes organizaron Sí Yo también quiero tomar algunas palabras Del señor Javier Martínez Que habló mucho sobre la constancia Y la disciplina Que uno para alcanzar sus objetivos Siempre tiene que estar detrás de ellos Para así llegar al éxito Claro Y una disciplina constante ¿Y a vos te parece eso, Dante? Que los jóvenes tienen disciplina Y tienen constancia ¿Cómo vos ves ahí? Primero vos Y después a los compañeros Y... O justamente por eso Estás queriendo animar A que seamos más disciplinados ¿Eh? Y por otra parte más constante Claro, claro Está muy bien Bueno, gracias Dante Vamos a seguir Entonces María Paz ¿Verdad? María Paz Esto no me equivoqué Bueno ¿Y vos qué? De todo lo que viste ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y de dónde tomás algún mensaje Para las familias Los papás O para los jóvenes mismos? A mí me gustó La charla de la abogada Natalia Centurión Ella habló un poco Sobre la ética empresarial Cómo ella destacaba Los valores que se necesitan Para el día de mañana Cuando una persona Tiene la posibilidad De ser jefe Cómo tiene que aplicar Esos valores en la empresa Porque sin valores Las personas Hacen cosas terribles Eso es lo que más destacaba De ella Cómo las personas Se involucran En hacer cosas Cómo el lavado de dinero Es impresionante Y ella se quedaba Un poco Asustada a la hora Porque ella se fue Internacionalmente A Suiza Y veía Cómo las personas Cometen El lavado de dinero Y cómo falta ética Realmente En las empresas ¿Pero dónde es eso Natalia? ¿En Paraguay ¿Pero hace falta? En Paraguay hace falta ¿Te parece? ¿Vaquio? No, hay esas cosas El lavado de dinero ¿Eso? ¿Hay people? Sin comentario Sin comentario Parece que tenés Medio miedo De decir eso ¿Ustedes los jóvenes Se dan cuenta de eso? Todo es tranquilo Todo dulce de leche Los jóvenes nos damos cuenta ¿Así? Pero entonces Por eso justamente Hablan de esto Por eso elegimos este tema Por eso elegimos este tema Para que los jóvenes Tomen conciencia Realmente De que falta Más discernimiento En las personas Les falta discernir Que están los buenos Y que están los malos Ya Y cierto Eso es Tan necesario Les felicito Bueno Espero que eso Sigan carburando Ustedes Y este mensaje También que están dejando ¿Verdad? Tanto a las familias ¿Verdad? A los papás A las mamás A acompañar Claro La familia es el primer La primera escuela Ahí es donde se enseñan Los valores realmente Ya Y ahí los jóvenes Se van y emprenden Y saben Cuáles son realmente Sus enseñantes Claro O sea el valor ético Exactamente Bueno Vamos a pasar un poco ahí Este ¿Cómo era tu nombre? Que me estoy Nahuel 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 Bueno Y vos ¿Qué es lo que más Te llamó la atención? ¿Qué es lo que más Te gustó? Y así como un mensaje También A mí me llamó mucho La charla de Bruno Aranda Él contó una anécdota personal En la que Iba a venir su banda favorita Y él no tenía Ni un peso Para asistir al concierto Entonces Él se puso como objetivo Llegar a ese concierto Sea como sea Y en Facebook Vio un concurso De dibujo Justamente Lo que él ama Y Se puso Puso su dibujo En el concurso Y a un día De que termine Él iba ganando Y Faltando casi nada Para que termine Dicho concurso Alguien sube Un dibujo Y Le gana Y le arrebata El premio Que eran las entradas Para el concierto Y él se deprimió mucho Pero Apareció otra vez Otro concurso En la que Esta vez el premio No solo era la entrada Para ese concierto Sino también Un pase VIP Para conocer A los miembros de la banda Y él Medio desanimado Que es lo que si Una vez ya intenté Y no pude No pensaba Que podía ser la segunda Pero Recibió ánimo Por parte De sus amigos Y familiares Se inscribió en el concurso El cual Ganó Y Pudiendo conseguir Algo más Que solo su objetivo El Resaltar El Hecho de no darse Por vencido Porque A todos nos pasa Que nos ponemos Un objetivo Y justamente Si es difícil No va a ser fácil Lograrlo Y va a haber Muchos obstáculos Y Nunca hay que cambiar El objetivo Sino El modo de llegar a este La estrategia ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias Y vamos A Jelen Entonces tu mensaje También para los papás O para los jóvenes Bueno A mí realmente Me encantó Lo que dijo Bruno Aranda Acerca de Tres factores Muy importantes Que es Hacer lo que te apasiona El compromiso Y la dedicación Yo le quiero decir A los jóvenes Que Se lancen a hacer Cosas nuevas Que no tengan miedo A ser diferentes Y mucho menos A ser protagonistas Del cambio Que Cumplan sus objetivos Y Luchen por eso Luchen por ellos O sea No quedarse A ellas medias No más Perseverancia Ética Que era que vos me dijiste Constancia Constancia Dedicación Socio capital Bueno Tenemos que tener todos socios Y capital Espera la llena de capital Los valores que ustedes tienen Las capacidades que tienen Dale jóvenes Hay que luchar Y hay que levantar Este Paraguay Me gustó Lo que decían Experiencias que inspiran Al éxito Por un Paraguay Joven Y emprendedor A pesar de Pobio Bueno Pero nosotros Siempre jóvenes Para los jóvenes En familia Concluimos con una lectura bíblica En esta oportunidad Lo hacemos Desde el profeta Isaías Imagínense Estamos prácticamente En el año Seiscientos Antes de Cristo Y ya Isaías Está hablando De aquello que nosotros Vivimos hoy La misma cosa Lo que sucede En nuestra sociedad Lo que sucede En nuestras familias Y dice de esta manera El profeta Isaías Los jóvenes Se fatigan Y se agotan Los muchachos Tropiezan Y caen Pero los que esperan En el Señor Renuevan sus fuerzas Despliegan alas Como las águilas Corren Y no se agotan Avanzan Y no se fatigan Que hermosa Esta poesía O que hermosa También esta profecía De Isaías Está hablando De los jóvenes En este sentido De que se cansan Ciertamente Se fatigan Algunas veces Son muy débiles ellos Pero en la medida Ese socio capital Me gustó mucho Nuestro socio Tiene que ser Dios en primer lugar El que nos acompaña El que nos da Esa fuerza Y nuestro capital Que no era el dinero Decían Sino que Darse cuenta De las capacidades De los talentos Que Dios nos ha dado Y es eso Lo que nosotros Después Desde adentro Lo más fuerte Y lo más lindo Que Dios nos ha regalado Y se dan cuenta Estos jóvenes Todas las capacidades Las riquezas Que ellos tienen Interiormente Lo que pueden organizar Y lo que pueden hacer Entonces lo que tenemos Que hacer también Nosotros los mayores Y también nosotros Como familia Como sociedad Como iglesia Todos tenemos que unirnos Y darles Los elementos necesarios Entusiasmarles A los jóvenes Para que caminen Entusiastas Y hagan Desplieguen Dice Sus alas Como las águilas Puedan volar Puedan hacer Cosas positivas Puedan correr Y no agotarse Puedan avanzar Y no fatigarse De esta manera Entonces estamos Concluyendo Jóvenes para los jóvenes En familia Les agradezco Queridos jóvenes La presencia El hecho de participar Aquí En este programa Nuestro Que es siempre Para nuestras familias Y sobre todo Para otros jóvenes Como ustedes Que quieren entusiasmarse También E ir adelante Por un Paraguay Que verdaderamente Sea cada vez Más justo Y más honesto Jóvenes para los jóvenes Hasta el próximo domingo Muchas gracias Y nos despedimos De esta manera Jóvenes para los jóvenes Y les imparto La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo